A través del siguiente video quiero mostrarles el segundo avance, ya dentro de la muñeca en sí, donde para eso tenemos acá la aplicación móvil, voy a ingresar y una vez dentro me dan las diferentes opciones con las cuales puedo trabajar. En ese sentido, por primera vez se va a encender y apagar toda la matriz y va a empezar a verificar qué prueba vamos a utilizar. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con la telaridad, voy a esa primera fase donde primero tengo que conectarme con el módulo Bluetooth para poder hacer la comunicación. Entonces, en este caso es el HC05 que está con el nombre de Nino06. En ese sentido, una vez que selecciono el valor asignado, puedo hacer que se mueva el brazo izquierdo hacia arriba, el derecho igual, que se muevan ambos, que puedan bajar. Por ejemplo, podemos pedirle al niño que levante su brazo izquierdo, tal como lo está haciendo en este momento la muñeca, ¿no? Y si ha levantado correctamente el brazo, darle un mensajito que diga, por ejemplo, lo siguiente. Muy bien. Y luego bajarla, ¿no? Puedo generar otra expresión, aparte de esa que tenemos por acá. Wow, buen trabajo. ¡Vuelve a intentarlo! Y la tercera, ¿no? ¡Muy bien! Ante una respuesta correcta, al llegar a unas cinco respuestas de manera consecutiva correctamente, ¡Wow, buen trabajo! que haga ese otro llamado. Y si no llegó a la respuesta correcta, ¡Vuelve a intentarlo! son algunas de las ideas que podríamos generar como tal. Entonces, así como nosotros tenemos el manejo de la lateralidad, en un segundo módulo, o en una segunda fase, ve el tema de los colores, y que pueda determinar qué color es el que podemos ver nosotros a través del centro de la pantalla, ¿no? Trabajando con siete colores básicos, donde tenemos al color rojo, amarillo, verde, azul, dian, magenta, y blanco. O figuras. Entre las cuales podríamos tener al redondo, triángulo, y al cuadrado. Sobre esas bases podríamos generar por el momento con el proyecto asignado, ¿no? Y de la misma forma, siempre va a estar habilitadas las expresiones para que yo pueda hacer los cambios. ¡Wow, buen trabajo! ¡Vuelve a intentarlo! Ahora, ¿qué fue lo malo que vi de momento? Es que, dependiendo del tamaño de la muñeca, o bueno, dependiendo del cuerpito que tiene, no me permite que yo pueda generar la subida o bajada de brazos hasta arriba como tal. Entonces, por ejemplo, si yo le digo que vaya hacia arriba, tendría que llegar esto por completo, porque este valor donde se encuentra ahorita es el centro. Entonces, si le digo al centro, vuelve de la misma forma. Eso sucede porque en este aspecto se está generando una tensión en cuanto a la telita que le está sujetando en sí, y de esa forma no permite que pueda haber buena movilidad en los brazos como tal. Entonces, todo este cuerpo, o toda esta estructura, la voy a generar con la impresión 3D, donde ya estén los componentes de manera fija, pero de momento, funciona de esta forma. Entonces, quedaría atento a observaciones, dudas, sugerencias que tengan, para poder continuar con el desarrollo. Y ya estáis.